Hola, soy Kat, estoy tomando el Diplomado de Canto e Interpretación en el CAF y el día de hoy es nuestra presentación final, es un recital en el que vamos a dar cuenta del aprendizaje que tuvimos durante todo el diplomado. Enfocado sobre todo a la técnica vocal más que a aspectos teóricos, es un poco para aprender a colocar tu voz al momento de cantar sin lastimarte, algunos ejercicios para no lastimar tu garganta y pues escuchar otro tipo de estilos, otro tipo de voces y lucirte en un karaoke. ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal!